Esther, enséñanos la habitación. La habitación, la habitación. Hay que pasar de lado si eres... Bueno, bueno, bueno. Es impresionante la cama. Aquí vamos a dormir, Esther y yo. Mira, mira la tele. ¿A ver? Pero mira la tele. A juego con la cama. Genial. Espera con la tele. Esa es mi abuela, qué guapa. Qué guapa. ¿Y tu abuelo? No, ese es mi misa. ¿Ese es tu abuelo, Pili? Sí. ¿Cómo se llamaba? Me parece que está. ¿Pero cómo me parece? Es que no lo conocí yo. Pili. ¿Y aquí quién va a dormir? Aquí tiene. Mira, este Cristo, este Cristo es importantísimo. ¿Sí? Desbendizó a la... Es que esto se baja, pero no pasa nada. No la muestra, no. ¿Qué me pasó? Ese ruido ha sido la cama. El Cristo es de Mendizábal y se cae esto. Ese ruido ha sido la cama. Es que los colchones son fenomenales. Vamos, ya. Mira, mira. Pero ¿por qué se baja la cama? Pero si son de los monacos. Perdona, pero ¿y ese ruido por qué? No, es que se ha salido, mira. Hostia. No, no, no. Esto es de la época del Cristo y se de Mendizábal, ¿eh? Esta cama. Mira, entonces esto va encima y se ha bajado. Ah, vale. Se ha salido el colchón. Se ha caído el colchón. No pasa nada. 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 Cuidado, Esther, no te caigas. No te preocupes. Pasa por aquí. Chicos, no nos digáis que esto no es un home tour. Mira, este cuadro me acuerdo que lo hago yo. Mira, aquí. Aquí encontré mis zapatillas. Quiero el baby. Sí, ve lo que quiere el baby. Quiere el baby. Te ayudo tu libro. Quiere el baby. Faltar el colchoncito, ¿no? Quiere el baby. Si es que soy chiquitito. Qué bebé. Si es que soy muy pequeño. Por favor, ¿estás diciendo? ¿Eh? ¿Ha dicho por favor? ¿Ha dicho por favor? Quiero el baby. ¿De verdad? Sí. Por favor, quiero el baby y me lo como. Ponte en modo toma de baby. Venga, no. Así. Se acabó el niño. Me lo como. Me lo como. Me lo como. Es genial, ¿no? Trini, cualquier cosa nos llamas. Qué rica. ¿Dónde vas a dormir ahí, no? Aquí. Completamente al lado. Oye, eso parece de un traje tuyo. Vale. ¿Y a qué hora te levantas tú? Pili bajará y hará el café, pero no nos vaya a enterar. No te preocupes, pero a qué hora te levantas, que quiero que lo sepan los espeluchas. Sí, bueno, cinco, cuatro y media, cinco de la madrugada, pero... ¿Y te vuelves a acostar? Sí, sí. ¿Desayunas y a la cama? Café. ¿Pero no te duermes ya? Tengo la radio. ¿Enredas? Cuando estaba en California, coronado, oía Tijuana. ¿Y ahora? ¿Y ahora aquí? Ahora aquí, pues... Montchanguera, Montchancheta. Llega Pili y me la quita. Trini, se ha caído un poco la pata para allá. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No, pero hay que subir ahora al soñar. ¿Tú crees? Sí, sí. Si esta cama... Mira, es igual que la de mi bisabuela. Perdona, ¿esta cama no era la de mis padres, Trini? ¿De esa coña? No. Ya está, vamos, vamos a subir. Ya está. Ya está. No, hay que ponerla. Voy a ver... Pili, tú vete ya con el chiquitín. A los niños, sí. Ya está. Hasta mañana. Ya está, puesto, Trini. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Esto es mejor que gran, hermano. No me digáis, despeluchados, que nos estamos enseñando toda nuestra intimidad, que ya no podemos mostraros más. No me digáis. Ya sabe. Me decís, os ofrecéis si me necesitáis. Vale. ¿Me voy a mis aposentos? Oye, enfoca madre. Sí, ya, ya ha salido. ¿Me voy a mis aposentos? ¿Me voy a guardar la tele? Sí. Madre. Madre. La madre de todos. De todos. Mira, Juan y Abuela, su madre. El niño entra y dice... Qué guajada. Esta mujer era maravillosa, como mi otra abuela. Y empieza y dice el niño, madre y padre. Pero fíjate, es lo que escucha. Pero porque he escuchado eso de siempre, claro, desde que chiquitín. Todos nos emocionamos, porque una vez es emocionante, ¿sabes? Claro, es que ellos son bisnietos. Sí, sí. A madre le hubiera encantado conocer a Juan y a ti. Y luego, pero además, estos también decían madre y padre, nunca se les ha dicho a miro. Pero no, es que yo no les conozco la madre, han sido siempre madre y padre. Madre y padre, que nos callemos, que no pasa nada. Buenos días, despeluchas. Ya nos hemos duchado, ya hemos dormido. Ha sido una nochecita un poco toledana, porque volvieron a llamar, que querían hacerse fotos con doña Fina. Y nada, aquí está Esther, acabando de arreglarse. Abajo están todos preparados y nos vamos, creo que a desayunar a la plaza. Pero no lo tengo yo muy claro. Ahora, que juerga aquí por la noche ayer los niños, hasta las 2 de la mañana los niños del pueblo por la calle. Claro, es normal, porque hace tanto calorón. Bueno, pues nada, vamos en busca de mis padres. Mira, el Trini está abajo viendo el vídeo. Trini, da, vamos. En esta bolsa. Bueno, oye, estoy viendo. ¿Te gusta el vídeo? Me estoy viendo, me ha encantado. Y luego también me encantan los comentarios. Claro. Porque son muy bonitos. Yo me los creo, ¿eh? Sí. Me los creo, me los creo. Es que es para tú, ¿eh? No, claro, dicen, como tú sabes, me llaman, me dicen que soy muy auténtica. Pero lo que hago es reconocer las cosas que son. Olga, esa puerta queda preciosa, ¿eh? No, pero desde aquí yo creo, Olga. Ana rojo, me hizo una foto a mí, que la tengo yo. Ana rojo, una becerina. Ah, es verdad. Pero preciosa. La madera, así. Muy bonita, pero ahora hay mucha control. Sí, tiene que ser por la tarea. Mucho martini. Ay, chiquitín. Vamos, chiquitín. Ay, 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 chiquitín. Este siempre está contento, ¿eh? Está cantando. Ya empieza su día. Aquí empieza la energía, que tiemblen montantes. Pero si va vestido igual que tu papá, Juan. Es verdad. ¿Lo habéis pensado? No, vamos iguales. No es igualito. Es verdad. ¿La Virgen esa venía con la casa? No, la... La mandaría. La puso porque... Muy devota a la Virgen. Pero escucha, Trini, ¿esa casa la mandasteis a hacer vosotros? No, no. Se compró y ella... Ya hecha. Ya hecha. Y luego se ha hecho un poquito de reforma. ¿Y ahí vivíais cuando venís, estabais los nueve hermanos de niños? Sí, siempre. Siempre. ¡Ofe! Mirad Pili lo que lleva, por favor. Juanito me lo ha dado, porque sí, y otro. Y este, y este, y este. Bueno, pues vamos a desayunar opí paramente. Y ahí está el castillo de Montánchez, que es precioso. Que ahí es donde solían actuar mis padres, pero ahora este año no. Este año actuarán en el teatro. Dice mi tía Pili que ahí delante, cuando no había neveras, que no había, ¿no? Cuando tú eras pequeña. Nada. Vendían ahí hielo. O sea, la gente no podía conservar pescado y carne y cosas. No, se conservaban de otro tipo de cosas. Sí que les ponían sal y. Como a lobo. Quiero, tacatán, tacatán, me quiero a luchar. A luchar. El transporte de esto en Madrid sería tanto. Joder, Trini. Dice Trini, saca la foto de la prehistoria, chencho. Esto no tengo ni idea. ¿Qué letra? Padre. Esto en la Academia General de Zaragoza. Pero ese es Franco, ¿no? ¿Qué pareces es Franco? Pero ese de ahí no es Franco. ¿Alguien es ese Padre? ¿Ese es Padre? ¿Ese es Padre? Tu abuelo, tu abuelo. Pero si mi abuelo era guapísimo ahí. ¿Pero qué, hombre? Esta es la mujer de Checho. Ah. Ay, qué rico mi tío Antonio. Y Antonio mi hermano. Algo. Algo. Ahí, ahí. Aquí estamos en el hotel de mis padres preparándonos para irnos al Corneo. Voy a ver si conocido. Esther, tú no has estado en el Corneo nunca, ¿no? No, en el Corneo no llegamos a ir. Pues ya verás. Estamos de camino al Corneo y pasamos por la plaza de Valencia Alcántara, que es preciosa. Pero bonita, bonita. Están en fiestas también. ¿Y a cuántos kilómetros estamos ya de al Corneo? Trece. A trece. Oye, podemos... Aquí veníamos a... Yo me acuerdo que aquí me trajeron a mí al médico. Luego, sí, sí, es la puerta. Te trajimos al médico porque llegamos y tenías un... Te dio un... Alergia al pescado. Alergia a algo. No sé, de pescado. Pero ahí hay un hotel estupendo, ¿eh? Si queremos estar... Ah, es esta la plaza, ¿no, mami? No, no, la plaza es la que le hemos dejado. Este es el parque. Este es el parque. Es que Valencia Alcántara es muy bonito, ¿eh? Tiene muchas cosas. Ahora sí que estamos llegando al Corneo. Esas casas ya son al Corneo. Esto es al Corneo. Esther, no hay más, ¿eh? De hecho, Juan. Mira, mira, mira. Esta era nuestra... ¿Esa era la casa? Esta casa es nuestra, pero era una preciosidad. Y tenía aquí la verja. Esto es al Corneo. Mira, mira, la verja de mi tía. Tengo yo aquí fotos de pequeñas. Mira, qué pena. Aquí... Ay, qué pena. Ahí meten un caballo, ¿no? Sí, sí. Mira, lo está lleno de caballos. Todo destrozado. Mira, y esa es la iglesia que hicieron. Y esa es lo que yo creía que era una cordillera y es un mantículo. Ay, mira, qué... Y esto, esto era la iglesia y el cole. Aquí estudiaba yo. Lo que habrá jugado tú por aquí. Ay, pero qué pequeño es todo. Si creía que era enorme. Déjalo aquí. Bueno, chicos, aquí he pasado yo parte de mi vida. En esos polletes jugaba yo a los cacharritos. Y esta era la casa de mi tía, que era una preciosidad. Esa es mi amiga mía también. Qué única que a mí que tuviera. Y sigue. Ay, tú es que nos encanta. Qué rita eres. Ay, los otros chicos. Están por ahí. Bonito. Si hubiera sido en otra época, hubiéramos venido a ver la que se avecina en tu casa. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. La única que tenía tele en el pueblo, ¿no? ¿Qué tal las niñas? Muy bien, Mariana está arriba con los niños, que le está dando la comida. Y Merche viene esta tarde, que está en... Ah, sí, Berche. Está en Orihuela. Sí. Y viene cinco días nada más porque está trabajando. Bueno, en caso que me vengo. Y Maritere iba a San Vicente. Pero te ha dicho que luego venía, ¿no? Sí, sí, no. Tras llegar. Todo tiempo. Vamos a irme a dar, más o menos. ¿Cómo? Yo si hubiera carácter, ¿me meto cuando vos veo? Ahí. Me meto en eso del... ¿cómo se llama? En YouTube. En YouTube. O sea, que ves los vídeos... Ah, me falta que Angelita vea los vídeos de YouTube, te lo juro. Es la que nos ve. Bueno, ¿me parece? Sí, sí. Ahora venimos. Que hemos quedado con Maritere. Podemos comer de Badajoz. Sí, tal, tal. De estar ahí llega. Por eso se fue yo un poquito tarde. Pues dejamos un reto y venimos. Qué bien. La de recuerdos que tenemos. Está bien Montanches ahora. Está bien Montanches ahora. ¿Cómo está? La de recuerdos que tenemos por aquí. Qué reza. Yo tengo los recuerdos de Acorneo como de ningún sitio del mundo. A ver, ¿sabes qué pasa? Es que parece que fue así la juventud de... María, ¿te acuerdas de Mata? ¿Cuál? ¿Erogía la querida? ¡Ni! Oye, está llorando el chiquito. Sí, está llorando. Yo creo que tiene hambre, ¿no? Yo creo que tiene hambre. Lola, mira que nos está cogiendo el gorrito este tan bonito. ¿Quieres que te lo echen un vasito, mi amor? Este señor que nos da un pan tan rico. Y ya tenemos el pan y mío. Corre usando el canto. No, no lo veía yo. Chin, chin. Oye, nena. Chin, chin. Chin, chin. ¿Qué ha pasado, Olga? Olga, ¿qué ha pasado con el niño? Se ha caído Pili. Pero que no te cae. No, me he hecho una remuneración. Se ha tropezado Pili. Sí. Y el niño lloraba y queríamos que le daba pena. Y decíamos que Pili no se ha hecho pupa. Y dice, sí, que me he hecho pupa, soy yo. Se está riendo Trini de ti, la ha fallado. Qué bonito. ¿Qué ha bebido soy yo? Dice, si la he bebido soy yo. Otro. Otro. Qué sucio. Merecido. Hombre. ¿Cómo que te... Merecido. ¿Qué decir de merecido? Que me cayera. Trini. No, ya no se puede caer uno mucho, de verdad. Hay que tener mucho cuidado. Que las caderas estas... Nos ha hincado la rodilla con una torera. Llevaros el agua para la nieva en Madrid. Una vez que nevó se cayó Pili. Ahora hace un calor aficiante y se cae Pili. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Venga, vamos. Ay, 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 ay. Pues aquí he pasado yo toda, mucha, mucha parte de mi infancia. Y esta para autobús o lo que sea no existía, pero mirad. Tiene gallos y gallinas. Madre mía, qué recuerdos. Madre mía. Por ahí abajo estaba la ribera. Y aquí vivía la ceña Dolores, doña Dolores, que vendía chucherías. Y ahí la casa esa era la de mi tía. Ahora voy a ir a la ribera. ¡Angelita! ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias por todo, de verdad. Al año que viene de California vuelvo. Yo quiero que te allí lo pases bien. Todo, tu niño, tu marido y todo. A ver si para el año que viene, ¿verdad? En verano venimos. Bueno, espera, espera. ¡Mamá! Espérate, Angelita, que nos están fotografiando. Mira, hacía tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo. Muchos años, muchos años. Bueno, pues ya nos vamos al corneo. Aquí, que nos ha acogido Angelita y su familia. ¿No quieres venir otro día? Adiós, chicos. Bueno, pues ha sido alucinante recordar todo lo de al corneo. Bueno, y nada, ¿cómo pasa el tiempo? Le decía yo ahora a mi madre, me encantaría, mira ese gallo, me encantaría volver a cuando yo estaba aquí con 4 o 5 años, aunque sea 20 minutos, pero la vida no te deja, solo te deja recordarlo. Bueno, pues nada, por ahí van los gallos y las gallinas. Ah, bueno, pues nada, por ahí van los gallinas. Gracias por ver el video.